Música Siento sonar sonidos de vientos Los siento más cerca Más cerca que ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo ver ya los salvados Esta nube vendrá Los cielos te abrirán Cuando Cristo vendrá Trabajando en sus nubes Los muertos resucitarán Y se levantarán Y todos los que estemos allí Seremos transformados Al clamor final Los cielos te abrirán Música Las profecías Cumplidas ya están Y su pueblo escogido Persecución tendrán Solo falta poco tiempo Todo indica que está cerca La venida del Señor Al clamor final Los cielos te abrirán Los cielos te abrirán Cuando Cristo vendrá Bajando en sus nubes Bajando en sus nubes Seremos transformados Seremos transformados Seremos transformados Los cielos Al clamor final Los cielos te abrirán Al clamor final Los cielos se abrirán ¡Suscríbete!